Hola amigos de YouTube, de estar su amigo Alex el Rojo Y en esta ocasión, pues, creo que ya ha sido un poco costumbre O era un poco obvio que si ya hice la reseña del Power Ranger Rojo o el Red Ranger Le iba a tocar el Blue Ranger, que es el segundo personaje Bueno, de los del equipo de 3 Ya sabemos que este equipo está conformado por 3 personas El Red Ranger es el líder, el Blue Ranger y el Yellow Ranger Si, normalmente, o sea, es curioso que los equipos de Power Rangers varían de cantidades Porque puede ser desde, a veces son 3 o hasta son más como 5 o 6 En fin Esta es la figura, y vamos a ver primero la caja Pues podemos ver Power Rangers Y aquí la palabra Savants, creo que aún sigue ahí No sé si, creo que en las siguientes cajas lo voy a quitar Porque yo no soy dueño de los Power Rangers Y aquí podemos ver Hasbro 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 Power Rangers Y Beast Morpher Tenemos un logotipo Aquí tenemos al Blue Ranger Y como usar la llave Cape o ese del Morpher Y aquí podemos ver en la parte de atrás Como se puede ver con la espada ya posando Y colección a más figuras de la misma colección Lleguimos la caja Voy a ponerla aquí Ahora vamos a pasar pues a las figuras Admito que el color azul nunca ha sido mi color favorito Pero hay ocasiones en donde elijo el azul Porque mi personaje favorito usa el color azul Por ejemplo el Capitán América utiliza el color azul Y en esas ocasiones les digo que me gusta el azul Y en esta ocasión pues no está tan mala figura Es una figura de color azul Con detalles en grises Como ven en la serie de televisión Está bastante bien Bastante bien Ahora voy a acomodar la cámara Un poco más aquí Y listo Un poco más acá Está Tiene articulación de 360 grados como bien sabido Una muy buena articulación Artículos en el hombro Artículos en el codo Hacia arriba en el codo Y en el hombro Sí Artículos en la pierna Hacia delante Hacia delante Rodilla y pierna Una articulación extra en la pierna Aquí en este punto de unión Para hacer una articulación de split Yo en lo personal Prefiero no hacer este tipo de movimientos Porque me da miedo Que se vaya a romper esta parte de plástico Así que así está más o menos bien Es una muy buena figura de hecho Aunque a veces puede enfocar Ahora vamos a ver Lo más curioso o lo más llamativo Sus accesorios Ok Es bastante obvio Que muchas industrias jugueteras Cuando hacen una figura Sacan solo la pura figura Sin ningún tipo de accesorio Pero elante Será común Que a principios de los mil Las jugadas Se unían muchos accesorios Pero conforme más el tiempo Le ponen menos accesorios O hay algunas empresas Que no ponen nada En fin Este A lo que quiero llegar Con todo esto Es que por ejemplo Bandai Ponía una sola espadita negra Totalmente Y ya estaba Pero aquí En Hasbro Se esforzaba Porque miren Tengo aquí La llave Que funciona tanto llave Como espada Tengo la pistolita Que ve bastante bien Porque miren esto Miren esto Solo vean esto La pistola bien esculpida Muy bien pintada Y muy bien detallada Y por supuesto Tenemos la spa De poder Oh bueno No es eso La spa nada más De uno de los Power Rangers Básicamente es el mismo diseño Que el De 12 pulgadas Solo que es más pequeño Y pintado con detalles En azul y en gris Tenemos tres accesorios Muy bien pintados De parte de Hasbro O sea wow En ese caso Superó En cuanto a accesorios Se refiere Hasbro superó Por completo a Bandai No dejo de pensar Que tengo un pequeño problema Con la iluminación Pero bueno Creo que haré los videos En la tarde Para mis días libres En fin Eso es todo El video de reseña Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscríbanse Denle like Eso me motiva A hacer más videos Soy el Cerojo Adiós Y hasta la próxima Adiós